Módulo Académico de Aprendizaje, Costos y Presupuestos, Unidad Didáctica 3, Presupuestos. Para planear el funcionamiento de una empresa, es útil y necesario tener en cuenta los sucesos pasados, que brindan las condiciones para potenciarlas en el futuro, si son posibles o para ajustarlas o desecharlas en caso necesario. A este proceso formal de planear mediante el uso de información financiera y contable, se le conoce como presupuestar, el cual se da a través de la elaboración de un presupuesto que consiste en pronosticar sobre un futuro incierto, cuanto más sea el pronóstico, mejor será el proceso del presupuesto para la gestión. Al finalizar esta unidad, usted como tecnólogo en la operación integral del transporte, reconocerá los conceptos, las generalidades y los componentes del presupuesto. Asimismo, el análisis costo-volumen que se deben tener en cuenta en el momento de elaborar un presupuesto y que serán los conocimientos necesarios para que usted como estudiante y futuro tecnólogo comprenda la importancia de esta temática en su formación profesional. Basados en lo anterior, el estudio y análisis está derivado de las propuestas hechas en cada uno de los casos de esta unidad a través de los métodos establecidos para elaborar presupuestos que podrá aprender gracias a las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas que se plantean para el desarrollo de los criterios de desempeño. En la actividad específica planteada, aprenderá a realizar un presupuesto sustentado en el punto de equilibrio. Gracias a la metodología de estudio de casos, podrá aprender haciendo y confrontando los asuntos estudiados de tal manera que la pertinencia de sus aprendizajes se vea reflejada en lo que sucede en las empresas del sector transporte. ¡Gracias!